Alerta sísmica Se encuentran establecidos, son 370 personas las evacuadas en este preciso momento De acuerdo con el pase de lista Los brigadistas del programa interno o de las brigadas internas de protección civil del inmueble Se encuentran realizando en este momento un recorrido para verificar las condiciones de seguridad del inmueble En tanto, el personal de responsables de las brigadas continúan verificando el pase de lista del personal Concluye este ejercicio, sin novedad señor gobernador El edificio es seguro, podemos regresar a nuestras actividades